En el último tiempo, el número de hombres que asumen la responsabilidad ante la fertilidad ha aumentado considerablemente. Ahora, con la llegada del bono PAD para vasectomía por FONASA en modalidad libre elección, los costos bajaron considerablemente. Pero, ¿de qué se trata este procedimiento? La vasectomía es una operación realizada a hombres que no desean tener hijos o no quieren tener más. Es una operación ambulatoria que consiste en un corte en los conductos diferentes, que son los tubos que conectan el epididimo, órgano quemadura, y almacenan los espermatozoides con los conductos eyaculatorios, impidiendo el paso de estos. Ante el desconocimiento, este procedimiento genera varios cuestionamientos relacionados con el rendimiento sexual, recuperación, fertilidad y otras temáticas similares, que originan miedo y rechazo en algunos hombres. En este sentido, el urólogo Rodrigo Baeza zancó ciertos cuestionamientos recurrentes en pacientes. La vasectomía es un procedimiento que es reversible dentro de los primeros 10 años, si uno la realiza, tiene una alta tasa de reversibilidad. Luego de la vasectomía deben transcurrir 8 semanas, en los cuales deben seguir manteniendo las medidas anticonceptivas. Luego estas otras 8 semanas se van a hacer un espermiograma, y ese espermiograma en cero nos muestra que está 100% efectivo. Cabe precisar que los bonos PAD, pago asociado a diagnóstico, se realizan en establecimientos privados de salud en convenio con FONASA. La operación tiene un costo total de 702.790 pesos, y el aporte de FONASA corresponde a 351.390, por lo que el paciente debe pagar 351.400 pesos. Como todo procedimiento quirúrgico, tiene cierto riesgo, pero es extremadamente pequeño y está asociado principalmente a la anestesia, con una tasa menor al 1%. La cirugía como tal, que se realiza en forma ambulatoria, dura menos de 30 minutos.